del gobierno. Adelante con, nos vamos con diputados, ¿no? La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que amplía las sanciones a conductores que cometan alguna infracción en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes. Además, se impone de uno a tres años de prisión por causar daños mientras se utiliza algún equipo de radiocomunicación, informó el legislativo en un comunicado ayer jueves. El Pleno aprobó con 313 votos a favor, 46 en contra y 33 abstenciones el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 171 y 172 del Código Penal. El dictamen endurece sanciones a quienes conduzcan un vehículo en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes y cometan alguna infracción a los reglamentos de tránsito. Se impondrá prisión de hasta tres años y hasta 300 días de multa, además de la suspensión o pérdida total de la licencia. También a quien conduzca utilizando un equipo de radiocomunicación, salvo que se emplee con tecnología de manos libres y provoque un accidente, se le impondrá la sanción correspondiente al delito cometido, que puede ir de uno a tres años de prisión. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial por accidentes de tránsito y según el órgano legislativo, el objetivo de la reforma es proteger a los ciudadanos y evitar más víctimas. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves Estatal